ok hija está lista si pasa pasa y si no mire lo que le espera abajo ok a la cuenta del pito no de todo el peso abajo hija que la regas es que no es la rodilla el brazo como sabe que va a caer la miedo me va a caer hace el intento por tu equipo por tu patria por tu mami como te digo el grande esperame como te digo julio piensa en tu madre piensa en tu madre piensa en tu madre y el sombra y dale es que ve se me zapan las manos mira mira pues lo ponemos adelante y te dejas caer agarrada subiste en la otra la otra así ahí dale 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 si te la otra subiste a la otra así como tiró la llave de línea para ponerla más adelante la barra ponerla más adelante vaya y dejate caer dale para portada por la portada sí vaya vaya si cabal vaya siguiente por favor amarillo hayan día donde vacía claro mamá donde éste quiera dicho aquí tarde que el peli o se pasa llevando a la cuenta del pito la guerrera angie cómo ustedes señores señores la atrás la que ha bajado del cielo para venir a la libertad ay mamá se va a quedar más de más de nalgada va a quedar es que se regresó y va de retro imagínate a toda la piedra de escuela ok hay telita me bajo me quedo hay telita pobrecita jajajaja al pito vamos telita 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 se va a impulsar para tirarse tírense ya tirate ya tirate le pasó a la angie al siguiente amarillo cuánto van a sus contadores cuánto van nombre cuánto van cuando ha pasado 12 calmada calmate la cámara ok ya ha hecho marita a dónde viene a meter mamá hasta ahorita está limpia yo me quito no voy a hacer que si venga con todo ella no la conozco así que no me quito ok a la cuenta del pito o con este listán y fue con estilo fue con estilo ok hola jéssica pasaste el año pasado jéssica aparte me quedo tiene que volver a tener problemas de la jéssica ok pero bueno poquito para cada que están nosotros entrado para acá ahí hay mucho 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 ahí hay ok a la cuenta del pito puso ahí lo amarillo y rojo verde para ayudarle chiquito chiquito me bajo me quedo chico pasó el pasado chico pasó el pasado chico dígan que si lo pasa chico por su equipo en la oportunidad de ustedes para irse para irse uno a uno chico bueno el cuidadito con el que está listo vamos chico que estilo de chico el gordito ahí está listo el chico está listo chico parece de oro bien bien chocolatado hoy le voy a poner un poquito de chocolate dice ah no aquí sí me quito el chuve lo pasa corriendo ok en su marga listo jugar si la pasa otra técnica de chugar de otra técnica de chugar otra técnica de chugar huela y lo pasó punto verde ok vamos a ver amarillo no estamos tan emocionados que no ok a la cuenta del pito cuando esté listo vamos jonathan por lo por el honor al nombre representante mío ya la tiene, ya la tiene, ya la tiene, ya la tiene otra más punto amarillo punto amarillo esto se está poniendo reñido 3 a 3 ok nomás que el otro lado ya no veo muchos no pero sí falta el sapo y falta el diablo y falta, ah no sí 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 ok y aquí falta el diablo vos son ustedes tres y allá falta el sapo, falta el pello y falta el julio tico nosotras comenzamos y terminan falta el tico también Oh ok nosotras se definan ahorita tico falta el tico ok cuando se sienta listo ok Julito bien Julito dale choco tuyo en toda la pastora va a ser doyente dale Vamos a ver Turno de Cochollo 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 porque también es Choco A la cuenta del trito cuando esté listo Vamos Choco Vamos Choco Vamos Choco Vamos Choco Vamos Choco Ok Esto está muy reñido Ok Entrarlo Vamos Choco Vos podés Vos podés Que no se lo del sapo Vamos sapo seguro Seguro A la cuenta del pito Cuando esté listo Vamos sapo Vamos sapo Vamos sapo Punto verde Ay 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 Ok Alvin Esto es muy importante que pase Alvin Cuando esté listo Escucha el pito Vamos a jugar fútbol papi Vale Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Bien Siento que se agarra Siento que se agarra Siento que se agarra Ya lo comió Ya está todo activo Vamos Tompey Vamos Tompey Vamos Tompey Tira con estilo Hable y escucha el pito Cuando esté listo Vamos Tompey Con estilo Tira con estilo Vamos Tompey Te muestra que también los viejitos pueden Tompey Ay cayó Ay cayó Ay cayó Ay cayó Oh No falta Para que vean que aquí nada es seguro Vuela 5 besos diablos Ay don't pay Ay don't pay Dejó de mal pagar los viejitos don't pay Vamos a ver turno del diablo Esto está tocado papá Esto está tocado